Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mi Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, lo que me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y venga a mi Ay chiquita orgullosa, ya tu sabes Desde Orito Putumayo, DJ Robert Un, dos, tres Ay, 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 ay Siéntelo El poder de tu grupo La furia Perú Ahora Que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mi Ahora Siento ganas de abrazarte Y mi corazón llorarte Para que hagas lo que quieras Lo que no daría por tenerte Ahora y siempre hasta la muerte Enamorado de ti Lo que no daría por tenerte Una prima dulcemente Fue haciéndote feliz Este es el DJ Robert Una vez Del Perú Para todo el mundo La cumbia sureña Lo que no daría por tenerte Deja tu orgullosa Deja tu orgullo y venga a mí Por tu boquita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Estudios H&M La barca de los ganadores Suégariquito Muchachita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Muchachita orgullosa No te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y venga a mí Por tu boquita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Toca DJ Robert Y toma, toma, toma Esto es tuyo Yeah También sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste Y te regresabas Y no me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así 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 A pesar A pesar que también como nunca Hoy que apunto Ya no hay nada Por tus caricias me enloquecí ¡Ay que te vio a ti!